Hola mis cocineritos hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal. Bueno, pues hoy les voy a mostrar cómo preparo yo un sándwich. Espero que les guste y les sea de mucha utilidad. Vamos a utilizar pan bimbo, la cantidad es de acuerdo a los sándwiches que ustedes vayan a preparar. Yo aquí tengo para 5. Aquí tengo medio kilo de jamón, 5 rebanadas de queso amarillo, la marca son las que ustedes prefieran. Unas rajas de chile jalapeño, estos son opcionales. Aquí tengo también 5 huevos duros, unas hojas de lechuga, estas deben de estar lavadas y desinfectadas. 2 jitomates, 1 cucharada de mayonesa, 1 cucharada de puré de tomate, 1 1⁄2 cucharada de mostaza y por último un poco de sal. Bueno amigos, pues ahora sí vamos a preparar. Vamos a comenzar preparando un aderezo que le vamos a untar a nuestro pan. Aquí en la mayonesa vamos a agregar la mostaza y también el puré de tomate. Y vamos a mezclarlo muy bien. Enseguida vamos a rebanar los jitomates, le vamos a quitar el ombliguito, este lo vamos a desechar. El jitomate debe de estar durito para que se pueda cortar muy bien, miren, de esta forma. Aquí tengo también ya los huevos duros, estos los vamos a pelar. Bueno, ahora vamos a rebanar el huevo duro. Ya que está rebanado, ahora le vamos a poner un poco de sal. Y ahora sí, vamos a empezar a preparar nuestros andes. Vamos a comenzar untando nuestro pan con el aderezo que preparamos. A ver, este otro, este nos le da un sabor delicioso a nuestro sándwich. Bueno, enseguida vamos a agregar el jamón. Yo le voy a poner tres rebanadas para que esté bien sabroso. Enseguida agregamos el jitomate, este le vamos a poner dos rebanadas. Aquí le voy a poner muy poquita sal para esta verdurita. Y ahora vamos a acomodar el huevo. Enseguida vamos a poner unas rajitas de jalapeño, pero como les comento, este es opcional. Enseguida le vamos a poner el queso amarillo. Unas hojas de lechuga bien desinfectaditas, eh. Para que estén bien ricas. Y ahora sí, le vamos a poner la otra parte del pan. Ya lo tenemos listo. Ahora vamos a envolverlo aquí en el papel aluminio. Lo vamos a presionar un poco. Para que no se nos desbaraten. Estos andes les pueden servir para negocio. Les va, le va muy bien este. Este se vende mucho. Y quedan muy sabrosos, más que nada. Hacemos esto. Ya que está este lado, volteamos y hacemos lo mismo por este otro. Tenemos listo nuestro sándwich. Ahora vamos a partirlo para que vean qué tal se ve. Esto lo vamos a partir despacito para que no se nos vaya a desbaratar. Y aquí lo tenemos, miren. Y aquí lo tenemos, miren. Bueno amigos, aquí tenemos listos nuestros sándwiches. ¿Qué les parece? ¿Verdad que se ve delicioso? Miren, ya nada más terminamos de cortar el papel. Y listo para probar. Una delicia. Bueno amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar, estos sándwiches los puedes preparar a tu marido para que se vaya a trabajar o cuando vas de paseo o simplemente porque se te antojan. Quedan muy sabrosos. Muy ricos. Ustedes vieron qué fácil son de preparar. Anímense, prepárenlos y les van a encantar. Bueno amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Aquí los espero en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!